Everybody in the house, let's get it on This is the medication that helps you, almost Ben's Life Sessions Ben's Life Hola, hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a otra nueva entrega de Dance Life Sessions, con un servidor quien te habla, mi nombre Iván Voltes. Contigo como siempre en directo hasta las 9, a través de mis canales de Twitch y YouTube, como siempre, como cada jueves en los live streams, esta semana capítulo número 285, edición especial Ibiza 2024, ya sabes, hemos estrenado nueva playlist, Dance Life, en Spotify, se llama Ibiza 2024, en la cual recogemos los temas más destacados que nos llegan directamente, desde las mejores fiestas, los mejores clubs, los mejores DJs y productores desde la Isla Blanca durante esta temporada de verano 2024. Si aún no la sigues, te aconsejo que lo hagas, y si no, pues aquí te vamos a repasar algunos de los temas más destacados de esa playlist, como esto, arrancando con lo nuevo de Casey Light, se llama Sky. Y van Voltes in the mix. Dance Life Sessions. Dance Life Sessions. Dance Life ¡Suscríbete al canal! 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 Life Who's that? Tell me I'll miss you in the morning I wear my stone Glasses at night Don't give a fuck If you don't like I can't see straight But it's alright You wear them too That means you're my type I wear my stone Glasses at night Don't give a fuck If you don't like I can't see straight But it's alright You wear them too That means you're my type Tell me 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 Oh my god I can't even see right now Who's that? Who is she? Oh my god I like your jeans I love my stone Glasses at night I wear my stone Glasses at night Glasses at night Black mnie Look at the day You're my type love my stone Loo Loo 2 Is Plus Be Y van Volters in the mix. Y van Volters in the mix. Y van Volters in the mix. Y van Volters. Y van Volters. Y van Volters. Y van Volters in the mix. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí calentamos la lista de baile! ¡Nings Live Sessions! ¡Tú es un colo de baile! ¡Tú es un colo de baile! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!